Bueno señores, esta es una semana crucial, no esta que va concluyendo porque salió esta encuesta importante, seguida por mucha gente, esperada, sobre todo por los partidos políticos, porque saben muy bien que una encuesta es un manejo de percepción al más alto nivel, y más encuestas, vamos a poner entre comillas, establecidas, y no la semana que viene, también deben salir, deben salir encuestas importantes. Por ahí viene el lunes, ya Alicia Ortega anunció en S&N, la de José Maracayo, la de Bernardo Vega, la encuestadora que representa y dirige Bernardo Vega, en República Dominicana, pues sale el lunes. Más buenas noticias para el presidente de la República. Muchísimas buenas noticias, después viene la de Greenberg, de Diario Libre. Más buenas noticias para el presidente. Pero claro, y no ha salido la Gallup, que también está con RCC Media, pero en el programa El Rumbo de la Tarde. Entonces, todas esas buenas noticias que vienen como regalo en encuestas para el presidente Luis Abinader, pues le van a ser dadas. Y ya comienza, y ya tenemos la primera, ¿no? La primera buena noticia para el presidente Luis Abinader, y es que RD Elige, que trabaja también con RCC Media, como decía, y en el programa El Sol de la Mañana, pues dictaminó lo siguiente, con poco más de 6.000 encuestados a nivel de redes sociales, así que funciona esta encuestadora, pues dice que el presidente Luis Abinader sacaría el 64% de los votos. Entonces, Leónel Fernández tendría un 19%, y en tercer lugar, Abel Martínez con un 10.8% de intención de votos. El jefe de Estado obtuvo, Maracayo, 69% de aprobación. El 42% de los encuestados valoró de excelente al mandatario, un 12.3% dijo que su gestión es buena, un 14.9% dice que es regular, el 12% dice que es mala, y un 18.7% lo calificó de pésimo. Podemos decir que más del 90%, pero por mucho, está seguro de votar por estos tres candidatos, o sea, ya la decisión aquí en estas alturas está bien tomada. 98.5% dice estar muy seguro de votar por Abinader, el 98% del electorado de Leónel Fernández está segurísimo, y el 96.2% de Abel Martínez está segurísimo de votarle. Déjame ver una cosa, porque estoy viendo aquí, ¿cuánto, 64% o qué, Abinader? 64%, aquí lo tengo como 64% sin las décimas, 64%. Porque en abril, en abril 64% también. Sí, se quedó estable, se quedó en lo mismo, es extraño eso. 64.7%, Leónel, estamos en abril, Leónel un 20.8%, y aquí ahora Leónel quedó... Bajó a 19.1%, y Abel tiene un 10.8%, ¿cuánto tenía en abril, Abel? 10.9%, ¿y qué vamos a ver? Esto parece un copy pay. Está invariable, se ve totalmente invariable. Llamó la atención, mi atención, que el cobrador, Roque Espaillat, tiene un 2%, está posicionado dentro de los candidatos, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Minoritarios o alternativos, prefiero decirles alternativos, está él con 2%, ¿está por encima de un partido mayoritario? Oh, sí. ¿Está por encima de Miguel Vargas y el PRD? ¿Y entonces? Bueno, no, no, Miguel no son mayoritarios, ¿no? Pero claro, ¿recibe fondo como un partido mayoritario? Claro que sí, sí. ¿Recibe fondo como un partido mayoritario? Porque recibe cuarto así como partido grande. Pero, ¿por qué Miguel no fue al debate de Ángel? Bueno, porque ahí es bajito. No, hay que revisar eso, a ver. ¿Cómo que revisar? El PRD... El PRD recibe presupuesto, un partido mayoritario. ¿Lo ayudó el PRD entonces ahí? Lo ayudó, sí. Desde la pasada elección. Y ahora es que vamos a ver cómo es que va a caer. Porque si es de acuerdo a eso, si es de acuerdo a estos números, pues el cobrador va a quedar por encima de Miguel Vargas. Entonces hay que pelear porque yo creo que habrá, uno habrá que, uno tendrá que pelear, yo lo digo desde aquí, para entonces el partido... Diablo. El partido de Ramfimén. Pero esto es democracia, ¿no? Para que el partido ese lo lleve a mayoritario porque va a sacar más votos que Miguel Vargas. Hay que reconocerlo, ¿sí o no? Mira, está fuerte. ¿Y el partido de Ramfim? Porque yo, o sea, yo estoy analizando por quién voy a votar todavía. Porque definitivamente, yo no votaba por votar, pero... Yo lo estoy pensando también. Tengo que votar, ¿no? Y más uno que... Es verdad, uno habla muchas cosas aquí. Uno habla aquí y... Y uno toma posiciones. Sí. Pero, wow. Partido de Ramfim. El partido de Ramfim. A mí me simpatiza mucho el cobrador. Yo con el cobrador estoy de acuerdo en quizás un 85% de las cosas que él propone. Me parece que se pasa de rosca en algo. Creo que el nacionalismo hay que ver cómo lo va a enfocar. Yo sé que hay que defender la soberanía. Lo entiendo perfectamente. Pero hay un acercamiento que él tiene ahí muy como para la derecha que no me cuadra mucho. Pero en situaciones extremas, para las que nos estamos dirigiendo, pues me cae bien el cobrador. En situaciones extremas, sí. Ahora, pues, vamos a ver porque... El cobrador... ¿Sí se ha guiado el cobrador? No. ¿Cómo, cómo? ¿Sí se ha guiado? ¿Tú hiciste así? ¿Sí se ha guiado? No, el cobrador no es sí se ha guiado. No, no, no. Te digo, si... Si habla con Ramfim después de... Para... Ah. Gracias, Ramfim. Gracias. Nos vemos ahora. No está mal que lo haga. No está mal que lo haga, ¿eh? No está mal. Y él aquí lo dijo, ¿eh? Aquí en la Quinta Pata, él dijo que su proyecto, lo que prevalece, no es un partido. Ah, bien. Y él está cónsono con estos tiempos. En todo el mundo son proyectos personales presidenciales los que prevalecen, no un partido. O sea, el partido, hay que olvidarse del partido como plataforma y como, ¿verdad? Como el ente, el ente, el ente que estaba sobre el candidato. Esto no es así. Esto no es el PRI de México. Ya la época del PRI de México se jodió. Eso se jodió, Maracayo. El centralismo democrático del PLD ahora mismo está, no está, no está, no está bien. Entonces. Y ojo, que yo, el asunto mío con Ramfim, que no simpatizó con él, no tiene nada que ver por el apellido, ni porque es nieto. Él ni conoció a su abuelo. Nada que ver con eso. Pienso que tiene todo su derecho a aspirar a la presidencia de la República, que no tiene responsabilidad de lo que pudo haber hecho cualquier familiar de él en el pasado. Pienso que, si es verdad, lo han tratado de, lo han boicoteado con el asunto del impedimento legal que le quieren meter ahí. Sabemos cómo en el país se arreglan las cosas. Aquí en el país las cosas se arreglan políticamente, se arreglan políticamente. Y te aplican la ley para joderte. Sí, mi problema con él es su visión del Estado, que él lo ha conversado a mí, eso no me cuadra mucho. Y con lo de, y vamos, con lo de su abuelo, creo que le vendría bien ser un poco, un poquito más crítico. Con esa época, ¿no? Porque tampoco es que, aunque yo soy revisionista y, pero tampoco, o sea, vamos. Uno no es revisionista. No, tampoco. Yo igual, igual que tú. Vamos a negar las cosas malas que hizo Trujillo, ¿no? Exacto, uno revisa, pero tampoco puede negar, ¿cómo se llama? Los cortes no quitan los valientes. Realmente, uno no puede negar que cosas malas, muy malas pasaron. Y muchos las justifican como que, ah, no, eran otros tiempos. Bueno, eran otros tiempos, pero lamberse a miles de personas, eso no está bien. Creo. Es lo que yo creo, ¿no? A esas miles de personas no está bien. Yo simpatizo por muchas cosas de Stalin, pero Stalin tenía lo suyo. Y tenía lo suyo. Bueno, el punto es, Maracayo, que así están estas guerras de encuestas. 64% en la RD elige. Tiene Luis Abinader. Llama la atención, como bien tú has señalado ahí. No se movió esta encuesta para nada. Se mantuvo como que casi todo, 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 todo fijo. Es rarísimo. Es raro, hermano. Es rarísimo eso, que no haya o bajado o no haya aumentado. Me parece, de acuerdo a esa fotografía, no estoy desacreditando la encuesta, pero me parece, de acuerdo a esa fotografía, que en vez de aumentar, puede que la tendencia a que Abinader esté más cerca del 70 se aleje y sea lo contrario. Puede que Abinader entonces sea un 60, un 60, 60 y pico. No quiero ponerme a adivinar, pero pareciera eso. Muchas veces, recuerden que las encuestas a un mandatario, y más en proceso de reelección, si la encuesta no le favorecen, se queda todo como está. Se queda todo como está. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado si vemos un Abinader en el umbral del poco más del 50%, si esos son los números del momento. Y la única forma de rebasar eso sería que la abstención resulte muy parecida a la de febrero. Porque para mí la única forma de que el PRM pueda obtener un 70%, por ejemplo, de la votación, como ya se está vendiendo, como se está publicitando, como están muchos, inclusive, y funcionarios hablando de que un 80% piensa que el presidente se va a ganar, como declaró en una entrevista Roberto Ángel Salcedo, sembrando la incepción a la gente, que quizás se va con los titulares y no procesa tanto la información, diciendo, ah, ¿qué va a ser con un 80% ahora? Un 80-20%. Entonces, mientras eso funciona, si hay un mayor nivel de abstención. Entonces, si hay un mayor nivel de abstención, pues ese universo donde se compran votos, donde se doblan voluntades, donde se hace la real política el día de las elecciones, pues ahí podría ganar, pero por pela, el PRM. Ahí sí. Pero, sabemos, un triunfo legal, pero no tan legítimo sería. No le importa. Hay que mantener el poder. Eso no importa. Esa es la clave. Que la atención sea un número bajo. Esa es la clave. Para realmente tener el termómetro de la voluntad de la gente. De la real voluntad de la gente. Y también para que estas encuestadoras queden totalmente desacreditadas. Porque de la extensión ser alta y se cumplan los números de estas encuestadoras, eso es muy peligroso. Muy peligroso porque ya esta gente le cogieron el truco a las encuestadoras. Y no guardan la forma porque el propio presidente de la república tiene a un empleado de él, a un empleado de él, haciendo encuestas ahí. Sí, el del Centro Económico del Cibao. Eso es increíble. Director de la refinería dominicana de petróleo. Por Dios, qué credibilidad puede tener ese señor ahí con ese conflicto de intereses. Y fíjate que a Bader no solamente a la población le hace daño con eso, sino también a su propio partido. Por eso es que yo, o sea, a su propio militante, a su propia base, que lo engaña con esas propias encuestas, porque esa encuestadora fue una de las responsables de organizar las encuestas internas para elegir los candidatos. Dime, ¿quién va a salir ganador ahí? ¿El que diga el presidente? Claro. Porque él es, o sea, ¿a quién responde el dueño de la encuestadora? Es así. Es así, totalmente. Y el PRM aceptó esa vaina. Los candidatos y los miembros de la República aceptaron eso. No, porque es que él es el líder del PRM. O sea, ¿a quién se le ocurre, en su sano juicio, que Carolina Mejía, secretaria general, esté por encima, a nivel de jerarquía, de real jerarquía, del presidente Luis Abinader, que no es presidente ni es secretario general del partido? ¿O que el mismo Paliza pueda decidir por encima de Luis Abinader? Imposible. Él es el dueño de ese partido. Recuerda, recuerda lo que hablamos aquí, ¿no? Es una compañía por acciones. Una compañía por acciones, donde los dos principales ejecutivos propietarios son Luis Abinader e Hipólito Mejía. Luis Abinader porque eso era un capital familiar, un partido de su padre, José Rafael Abinader, Alianza Social Democrática. Así era que se llamaba ese partido. Lo tienen ahí, PRM, Hipólito. El capital político lo trae a Hipólito. Acuérdense, la gente habla de este hombre, que es un éxito como presidente, que está casi a punto de reelegirse. Pero en el año 2012, él no tenía estructura. Habían dos grandes dirigentes del PRM que creyeron él. Bueno, del entonces PRD. Que creyeron él, gracias por la corrección. Josefa Castillo y Roberto Fulgar. No joda. Los dos se lo tiraron encima. Y fueron fieles a él. Fieles a él. Ajá. ¿Qué tú te crees? ¿Y qué tú te crees? No, pero que eso es fácil, señores. Eso que yo estoy diciendo es ABC. Eso lo sabe el público que nos está viendo aquí a nosotros. Ah, pero... Porque es muy fácil. Tú hablas ahora de que Luis Abinader, pero Luis Abinader, Luis Abinader. A nivel de estructura política, quien se la fue, quien se la guamió, quien lo vendió, o sea, quien vendió al candidato dentro de la estructura del entonces PRD fue Roberto Fulgar, quien creó, quien fue creando el perfil de un posible presidente en Luis Abinader, más allá del compañero de boleta de Hipólito Mejía. No, no, eso fue Roberto Fulgar, eso fue Josefa Castillo. Oye, dos gente que cayeron en desgracia prácticamente con el presidente. Bueno. En el caso de Fulgar, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Y Josefa Castillo por su lengua. Y por su, por su nuera. Su nuera. Su nuera, que entonces, bueno, Fulgar debió ver esto como una tradición, obviamente, claro. Lo quitó. Mierda, Fulgar lo quitó, men. Es que Fulgar también se pasa. Fulgar lo quitó. Fulgar cobró. Ni siquiera le dio el chance de tomar una licencia. Exacto. Fulgar cobró, es que Fulgar cobró el favor demasiado rápido. O demasiado evidente. Él se olió algo, él se olió una rebelión en la granja y dijo, en S&N, en el programa El Despertador, yo voy a ser el ministro de educación. Pero vamos, pero yo te voy a ser el ministro de educación. Está bien, pero ok, mira. Antes del anuncio. Tú dices que Fulgar se desesperó. Pero yo pienso que Fulgar hizo... No, no. Yo creo que yo estando en su posición hubiera hecho lo mismo. Pero... Espérate, ¿cómo así es? En el sentido de irme, espérate, yo llego al trabajo político y ya hay rumores de que Fulano va a ser ministro de educación y eso fue lo que se habló conmigo. No, espérate, yo voy a ser ministro de educación. Sí, sí, yo tengo, lo que se ha hablado es que yo voy a ser ministro de educación. Ah, no, no, pero tú hablas de... Yo no estoy hablando de su trabajo en el ministerio. Yo estoy hablando en ese momento. Ok, que él se autonombró. Eso del ministerio, de esa vaina. Tú estás hablando cuando él se autonombró como ministro de educación. cuando se autonombró. Antes que el presidente lo anunciara. Exacto. Antes que el presidente lo anunciara. Yo estoy diciendo de cobrando ese favor, cobrando ese trabajo. Lo que yo te digo es que Fulcar, todos sospechamos, ¿verdad? Que todos sospechamos que presuntamente fue un corrupto en el ministerio de educación. Sí, cuídate, cuídate, cuídate. Ya. Pero analizando bien los ministros que pasaron por allí, pues, lo mismo, hicieron lo mismo. De hecho, hubo uno que fue mucho más arrogante que Fulcar. Y decía, y decían muchos corrillos a la clara. Hubo ese que tú dices. El que no podía ir a un centro público porque la gente lo abucheaba. ¿Fue a un juego no podía ir a un juego de pelota aquí en el estadio? Ese dijo en más de una ocasión y en foros no, y en foros semipúblicos y en foros semipúblicos no, 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 no. Bueno, ok. En foros semipúblicos que él llegó al ministerio para consolidar el capital político de Danilo Medina. Tú ves, ese tipo de acción. Pero me lo dijo más de una vez en reuniones, con, bueno, esto que yo te estoy diciendo lo decían inclusive intelectuales, intelectuales, que ahora son del PRM, que ahora tampoco en el PRM, pero yo recuerdo que lo decían. No, pero mira, estaba yo en tal y tal reunión, en tal y tal día, en tal y tal lugar, y él dijo eso, en la cara mía, sí. Sí, bien, ese, hubo otro, por ejemplo, que, que se, se mandó a hacer un ascensor para que el carro cupiera entero, para él ni siquiera desmontarse del carro y meter el carro en el ascensor el príncipe. La baticueva. Sí. La baticueva. Entonces, ese tipo de acción, tú la comparas con Fulcar, por ejemplo, lo de las orquídeas, por ejemplo. Coño, el ascensor y las orquídeas, yo me quedo con las orquídeas. Hola. ¿No? Bien. Entonces, como en la película, el ladrón de orquídeas. El ladrón de orquídeas. Pero, lo que te quiero decir es con esto, que el presidente de la república lo quitó. Haciendo Fulcar lo mismo que los otros funcionarios del PLD, por ejemplo. Y tú dices, bueno, lo quitó porque Abinader es diferente. Diferente a Danilo Medina, a Leónel Fernández, un hombre que no tolera ni el rumor de la corrupción. Pero no. Abinader, es exactamente lo mismo que los otros. Entonces, ¿por qué quitas a Fulcar? Lo traicionaste. Estamos hablando de cuentos de mafiosos, ¿verdad? Amigo, lo traicionó. Porque, si usted es igual que todos los presidentes que hemos tenido aquí, que tolera, no solamente que tolera la corrupción, sino que está metido hasta allá. Traicionaste a Fulcar. Traicionaste a Josefa también, quitándole la nuera del Ministerio de la Juventud. No, y quitándole cuotas de poder. Porque al final del día tiene un muy buen cargo que es apetecido por muchos funcionarios, Maracayo. Pero Josefa Castillo no es una mujer nada más de tener un muy buen cargo. ¿Tú entiendes? No es una mujer de un muy buen cargo. Solamente. Ya tenía otras proyecciones. ¿Recuerda que tenía en esas vistas del Consejo Nacional de la Magistratura de Danilo para escoger miembros de las altas cortes? Ella brillaba y llamaba la atención y tenía una proyección. No estoy diciendo para ser presidenta, pero tenía una proyección de, digamos, de poder, ¿no? De una proyección, o sea, una ascendencia. Y de repente, ¡fup! va a tener como la misma trayectoria en la que se quedó Euclides Gutiérrez Félix. Un buen cargo en el mismo que ella ocupa, en el mismo lugar que ella está, que estaba Euclides, superintendencia de seguro, buen cargo, pero ahí ya, y cuidado, no hable mucho porque te puedes acreditar. Ya, ahí está. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y esta la cajita de los comentarios. Gracias por ver el video.